Pero que encima te ha castigado. Sí, me salí y cuando quedaba a tomar café a casa, a irme de descanso, ya no me quito el medallón y no salí. Y me dio un caricha de la que se. Pero es que estuve un mes poniéndome el café todas las noches. Y el medallón. Y con las propinas, ¿no? Sí. Bueno, ¿estamos en la casa de todos los Zamoranos o de muchísimos? Estamos en la cofraría de Jesús Nazareno, estamos con su presidente en funciones. Bueno, todavía no en funciones. Si no salgo en esto, todavía en funciones es hasta la ratificación del siguiente presidente. Pero bueno, estábamos comentando que la tradición de la Semana Santa de Zamora pasa por ese cofre que tenemos ahí y por lo que todos tenemos en la cabeza, que es la procesión de las cinco de la mañana y las ganas que tenemos de estar en San Juan, escuchar el Berlú y... Y tal vez. Y tal vez. Y tal vez. Él es el presidente, lo conocéis todos, sos Ignacio. Y bueno, pues se presenta a la reelección de una presidencia que asumisteis hace años y que ha sido un revulsivo para Zamora, aunque en estos dos últimos no hayamos podido disfrutar de la Semana Santa, por desgracia, con mucha pena por todos los hermanos que se han ido, por todas las personas que en esa procesión salían o, bueno, pues en el caso de mi madre, murió un viernes santo. Es algo que duele por dentro, pero que realmente nos hace fuertes en la Semana Santa de Zamora. Hemos visto un poco por encima de tu programa y queremos que nos lo expliques y que la gente de Zamora y los que están fuera, sobre todo los que están fuera, pues sabemos que hay más de fuera casi que ya que en Zamora. Por desgracia. Por desgracia. Por desgracia. Pero que sepan qué va a pasar. Primero, si vamos a tener Semana Santa, que todos deseamos que sí. Yo hice una apuesta muy fuerte ya hace un tiempo. Me la jugué y dije, Semana Santa sí o sí. Y mira, al final, lo que pasó. Pero este año, ¿estáis preparando? Vamos a ver. Este año, estamos ahí... Preparar la Semana Santa en esta cofredía no se puede hacer con dos meses de antelación. Nos tenemos que anticipar en el tiempo y hemos empezado. Llevamos trabajando un par de meses ya de cara a la Semana Santa del año que viene. Y bueno, pues seguimos trabajando. Nos tenemos que anticipar porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en el mes de Semana Santa o cómo vamos a estar. Y bueno, ya tenemos mirados de cara a los cargadores y a miembros de las bandas de las Cometa para hacerles un test de antígenos. Ya estamos ahora con una empresa con enfermerías móviles y tenemos presupuestado ya para hacer más o menos... Estamos estimando sobre unas 500 o 600 personas para hacer el test de antígenos. Y claro, tenemos que tener todo previsto para que, dependiendo de cómo estemos, tomar un camino u otro. Estamos barajando varias casas. Claro. La evolución es complicada y el saber porque en estos momentos, ahora que van a ser las elecciones, tenemos un campo abierto de qué es lo que puede pasar. En Inglaterra ahora mismo hay una especie de repunte. En España parece que estamos en un 44 o 45 personas por cada 100.000. Nada que ver con lo que pasamos en su momento. Lo del test de antígenos a mí me parece estupendo, pero también puedo decirte, en 72 horas no le ha dado tiempo a una persona a contagiarse. Creo que puede ser algo absurdo porque debajo de un paso hay un contacto lógico y muy cercano. Entendremos que muchísimos tambores ya han pasado la enfermedad y que quizá haya un, entre comillas, problema. Además, en la primavera nos dicen que nos vamos a quitar la mascarilla. Los niños en Madrid, ya en los coles, también en el recreo se la quitan. Quizá sea un momento de reflexionar y decir, bueno, pues vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer y que de una vez la Semana Santa fluya tranquilamente. Exactamente. Nosotros lo que pretendemos es que todo el mundo tenga su, que esté seguro, que se encuentre seguro y que vea que nosotros no vamos a escatimar en nada para que los hermanos salgan seguros y con toda la seguridad del momento. Claro, pero hasta que no llegue el momento no podemos decir si una cosa u otra. Dependiendo de como estemos en el año que viene, pues ya, tomaremos un camino, tenemos barajadas varias posibilidades que es lo que tenemos que hacer. Bien. A nivel organizativo, hemos leído cierto tipo de evoluciones. Una que me encanta es qué es lo que pasa en las Tres Cruces. Eso yo es algo que sí que puedo decirte que, bueno, pues desde que abrimos el periódico hemos seguido con todo nuestro cariño, tanto a las cinco de la mañana estar en San Juan como luego a la hora de las sopas de ajo y de ver esas reverencias que emocionan y que al final pues lloras como una magdalena porque es algo natural en un favorano. Bueno, y en la gente de fuera también, que en la gente de fuera, yo tengo amigos fuera y dicen, ¡buah! Dicen, pelos con moscapias y gente que no es ni siquiera católica. Entonces, esa es una de las novedades, ¿no? Sí, bueno, una de las novedades que no es novedad porque realmente se hacía antes y lo que pasa es que, y lo tenía en el proyecto anterior de estos cinco años, lo que pasa es que el tema de la pandemia nos ha pasado también facturas nosotros y no nos ha dado tiempo a organizar. Lo que sí hemos conseguido, y gracias al esfuerzo de toda la organización del Viernes Santo, es que el orden de llegar la procesión a las tres cruces se veía un poco enturbiado en cuanto la soledad, una vez que empezaban a estacionarse los pasos de la cabeza, se desmoronaba la procesión. Ahora, lo que hemos conseguido estos años ha sido que el final de la procesión se mantenga y que haya un orden al final. La reverencia, que esta fue un acierto en su momento y la verdad es que queda la salida preciosa, pero creo que debemos retomar lo que se estaba haciendo antes, que estaba muy bien. ¿De qué manera? Pues ya tenemos varios, lo hemos estado estudiando estos tres últimos años para hacer la reverencia antigua que mucha gente ya nos acordará, que era la soledad en la confluencia de Víctor Gallego, de las tres cruces con la amargura, y que los pasos, en vez de pasar la soledad delante de los pasos, los pasos delante de la soledad. Entonces, ya tenemos para que salga la procesión organizada desde el crucero y que al final la llegada a las tres cruces cuando llegamos por la mañana del desayuno termine como está terminando ahora. Lo llevaremos a cabo si salimos en el momento, el primer año, o si no nos da tiempo por el tema de las elecciones, que ya muy tarde, ya andamos muy tarde para organizar la procesión, entonces si no es este año, el año 2022 sería para la semana santa del 2021. Eso es una cosa. Después tenemos el proyecto de estos cinco años, es un proyecto de continuidad de lo que hemos hecho los anteriores, es un proyecto que está meditado y pensado. Sí, porque comentábamos antes que realmente tampoco es que se varie la estructura de la directiva. No, habrá alguna modificación, pero no idea. Prácticamente el núcleo de la Junta Directiva va a ser el mismo. Creo que se ha trabajado muy bien estos cinco años por parte de toda la Junta Directiva que han hecho un trabajo excepcional, tanto en la base de la organización de la mañana, en la procesión del Viernes Santo, que es una... le tenemos que darle la importancia que tenemos que darle porque no nos olvidemos que las damas son hermanas de ahí, son parte de esta compañía y que la hace más grande de ahí lo que era antes, la Virgen y la Virgen de Zamora, que es la Virgen de la Soledad, que es la que prácticamente tiene la devoción de Zamora. El proyecto que hemos lanzado, meditado, se va a hacer, se puede hacer y se va a hacer en estos cinco años. Y lo que más... el punto creo que estrella que sería Revención Ambros. Sí. Es un paso que es verdad que es un emblema dentro de la Semana Santa de Zamora. Ben Llure pensó en lo que se podía encargar y se hizo, se sacó aún en el último año. Pues ahora mismo no tengo las fe... pero es uno de los pasos que más pesan. Es un proyecto que llevamos detrás de tres años. Se habla con expertos, expertos en artes, en restauraciones y en patrimonio. Y bueno, eso se presentará a las asambleas, que la asamblea va a ser soberana. Lo que diga la asamblea. Lo que diga la asamblea. Nosotros presentaremos el proyecto, presentaremos el proyecto a la asamblea. Está prácticamente ultimando, nos quedan cuatro cosillas. Pero vamos, para el año que viene, seguro que la asamblea del año que viene se presentará. Tenemos un hábito este año que no hemos podido hacer asamblea por el tema del COVID. Que realmente no podemos juntarnos las personas que normalmente van a asamblea, que están alrededor de unas 600 personas. Podría presentar la asamblea a los hermanos compromisarios, pero la experiencia que he tenido un poco con los hermanos compromisarios es que van incluso y creo que aprobar unas cuentas de una cocavía, 15 personas. No están, no... Bueno, porque eso también tenéis un problema. Entiendo que las contrariedades en general tienen un problema porque a la hora de las asambleas hay mucha gente que está fuera. Y como una persona vive en Barcelona, que viene esa semana, se viene solo para una asamblea y que entiendo que también, pues tiene, aunque tenga su hundia y tenga su kit, será complicado. ¿Cuántos hermanos hay censados? Pues ahora mismo están censados unos 11.700. Hermanos y hermanas. Estamos hablando tanto de hermanos y damas. Son unos 11.700. 11.700. Eso quiere decir que no tiene un familiar a las 5 de la mañana, no es de Zamora. Exactamente. Somos de otras cofradías, pero... Una cosa que hemos hablado y que me gustaría comentar contigo. Pero la rivalidad es esas rivalidades absurdas que surgen en la Semana Santa de Zamora. Yo puedo decir como Semana Santero que lo soy y como Zamorano. Que es de las 5 de la mañana, es del silencio, puede ser de las capas pardas, puede estar en las 7 palabras o puede salir de la Veracruz, que es la más antigua de todas las que sale. Esa rivalidad absurda, ¿tú la entiendes como tal? Vamos a ver. ¿Tú que para entrar en una cofradía te tuviste que jugar la paga y ir al museo y liar la gorda a casa? Pues sí, yo vinculación con esta cofradía y con ninguna. Por familiar no ha sido. Fue por credencias mutuas. No tu propio. Y bueno, lo que te decía, que yo me pagué la cuota de entrada de esta cofradía con las propinas. Después, como llegué a las 10 y media de la noche a casa, mi padre me castigó sin salir. Sí, me atendoraría. No me duró, pero me castigó sin salir a la procesión. Además, sí, me salí. Pero claro, ya la cuenta comienzo porque ya me quitó el medallón y ya no pude salir. Yo soy de varias cofradías. Mi misión de las semanas fanta es de ayudar a la gente. Es que eso quizás se haya visto más ahora en la pandemia. El que una cofradía o una hermandad lo sea todo el año. No lo sea solo en ese periodo de espacio que decimos que a nosotros nos pasa. Oh, la revolución ya llega a enero, empiezan las asambleas, tal, y ya estamos todos revolucionados. No, no. Se trata de que en esta pandemia, en este tiempo de hermandad entre todos, que al final ha tenido que ser hermandad, nunca, nunca habíamos estado tan cerca, aun estando tan lejos, se haya llegado a este extremo de decir me preocupa que haya dos en el hospital, me preocupa que este tenga el jodido bicho, que es como lo hemos llamado todos, y que al final lo importante es que nos hayamos ayudado entre unos y otros. Yo creo que eso es una parte fundamental de todas las cofradías, ayudar a la gente, a los hermanos que lo necesiten. Ahí hemos estado, se ha ayudado a gente. La gente que ha estado en una situación precaria a cuenta de la pandemia, se les ha echado una mano a lo que se ha podido, y ahí estamos. Pero no estamos solo en la pandemia, hemos estado ahí siempre. Lo que pasa es que muchas veces, por vergüenza, no acudimos a la cofradía, y creo que es un error, porque creo que es una parte fundamental nuestra, y que debemos promover la ayuda de los hermanos y damas. El que no piense eso, pues yo creo que... Se equivoca. Se equivoca, perfectamente. Se equivoca. Lo importante es que estemos juntos, que el próximo día se vaya a votar, que se vota la panera, si entra por una puerta sale por otra, para que no haya problemas ni conflictos de contaminaciones, que esperemos que no las haya, estamos teniendo unas cifras muy buenas en Zagón y provincia. Esperemos que, bueno, pues que todo se ha dado bien, que se recupere esa historia de las tres cruces, que sería crucial y preciosa, que Zagón a hombros, que tiene que salir a hombros, y que, bueno, que vosotros repitáis, si así lo quieren los hermanos, sabemos que hay otra candidatura, entendemos que al final son unas elecciones, esto no son las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ni mucho menos, ni siquiera las de España, ni las de la alcaldía, ni nada parecido, pero sí que tienen una gran importancia. Y ahora que, a ver, ahora que han pasado estos dos años, aunque hayamos estado vacío, hay que hablar con la buena, porque habéis estado constantemente pensando en la gente, no había semana que no hablásemos con Toño, con Violeta, contigo, y que estuviéramos hablando, y constantemente, pues, la ayuda, lo que se necesitara, comunicados, intentando echar un cable, sabemos que habéis hecho cosas con la gente de Canarias también. Suerte, no se dice al toro, porque aquí no lo hay, suerte y gracias por todo lo que habéis hecho durante estos años, que ojalá repitáis, es nuestra valoración, sin desmerecer al otro candidato, y que nos veamos el día 6. Yo lo que quiero ya hacer un llamamiento a todos los hermanos y damas, para que vayan a votar, que esta cofradía está viva, lo demostramos hace cinco años, de que estaba viva con la gente que fue a votar, y este año vuelvo a animar a los hermanos y damas, para que el día 6 no puedan votar. Hemos puesto un horario bastante amplio, que es de 11 a 8 de la tarde, para que nadie se quede en casa y que pueda ejercer su derecho a voto. Y esperar al final, a ver lo que se verá. Pues habrán cosas buenas, seguro. Estaremos pendientes de vosotros, como siempre lo hacemos, de nuestra cofradía, y de nuestra hermandad, y de toda la Semana Santa, como siempre, porque, como vosotros sabéis, Zamoraños es vuestra casa, siempre lo ha sido, y vamos a mantener, y este año vamos a intentar incluso, estar en todos los momentos cruciales, con muchos más medios, con más cámaras, intentando hacer los directos, como hemos hecho siempre, en la salida, en la llegada, en las reverencias, y poder estar con vosotros lo más cerca posible. Ojalá nos podamos ver en la calle, podamos estar con vosotros, como siempre, y que todo salga bien. Eso te quiero dar las gracias, Paco, y bueno, pues ya sabéis que esta es vuestra casa, el pago que necesitéis, aquí estamos. La casa de todos los tamonenos. Gracias. Nos vemos. Venga.